Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, su espacio Domen Basqueline este domingo 2 de enero del año 2022, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer en el baloncesto de primera división de la NCAA, Justin Minaya, jugador Domen Basqueline de la jornada con su producción de 12 puntos, 11 rebotes, 2 lances bloqueados, más 21 de eficiencia en la victoria de Providence 53 por 70 ante el combinado de DePaul. Otras actuaciones de la jornada, la de Chad Baker 11 puntos, 5 rebotes, 2 lances bloqueados, más 15 de eficiencia en victoria de San Diego State 62 por 55 ante Universidad de Las Vegas, Nevada. Andrew García 8 puntos, 2 rebotes, 2 recuperaciones más 10 de eficiencia en el triunfo de Ken State, 66 por 63 ante Toledo. Lester Quiñones produjo 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencia más 5 de eficiencia en victoria de Memphis, 64 por 82 ante Wichita State. David Jones finalizó con 3 puntos, 8 rebotes, una asistencia en la derrota de DePaul, 53 por 70 ante Providence. Su espacio Domen Basqueline llega diariamente gracias al auspicio de EBIT Pronósticos Deportivos y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EBGRAPHY. El itinerario Domen Basqueline para esta fecha, domingo 2 de enero del año 2022, es como sigue. A la 1 de la tarde estará en acción Jerónimo Rubio de las Rosas, cuando Columbia se mide ante Jay en la continuación de la NCAA. A las 3 de la tarde accionará Juan Félix Rodríguez, cuando Stoney Bruce se mide ante Hartford. 5 de la tarde en acción Jordan Jerónimo, cuando Indiana visite a Penn State. 7 de la noche accionando Al Holford, cuando Boston Certis reciban la visita de Orlando Maggi. 9 de la noche en acción Daniel Brody, cuando Dre visite a Missouri State. La jornada la cerrará Carlton Juniors, cuando Minnesota Timberwolves visite a Los Ángeles Lakers. Yo les espero este lunes a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Basqueline. Bendiciones.